y vamos a empezar esta meditación tomando respiraciones muy muy profundas respirando adentro aguanta bota ese aire respirando profundamente aguanta y botando ese aire respirando profundamente aguanta y bota ese aire perfecto entonces vamos a comenzar esta meditación haciendo un ritual con el fuego para quemar todo lo negativo de nuestras vidas y quemando todos los desafíos que van a estar en nuestros caminos que tal vez estarán en nuestros caminos en el dos mil entonces te voy a invitar a que pongas tu lengua en tu paladar y eso te va a ayudar a creer más saliva en tu cuerpo para que tengas más agua y para que tu cuerpo se sane más rápidamente y te voy a invitar ahora de que no muevas tu cuello no muevas tu cabeza solamente vas a mover tus ojos cerrando los ojos cerrando los ojos vas a ver arriba como si estás tratando de ver en el centro de tu cabeza pero haz esto muy relajada mente mente no pongas tensión en tus ojos y eso va a ayudar a que tu mente se relaje lo más posible lo más posible y para que recibas muchas mucha información la información y la sabiduría infinita que tienes adentro de ti respirando profundamente aguantando y exhalando y puedes imaginar que estás echada o sentada adentro de una pirámide que es hecha de oro y adentro de esta pirámide solo puede entrar las energías más altas para tu más alto bien sabiendo que vas a estar completamente protegida y tranquila y cómoda en tu espacio sagrado respirando profundamente y cuando visualices esa pirámide alrededor de ti te voy a invitar a que la visualices que es hecha de oro porque el oro representa poder y en estos próximos 30 minutos tú vas a regresar a tu poder porque te olvidaste porque te olvidaste lo poderosa que eres y yo solo aquí estoy como un guía y te estoy guiando a toda la sabiduría que tú tienes adentro de ti y a todo el poder que tienes pero que te olvidaste respirando profundamente y manda el aire a cualquier parte del cuerpo que ahorita se siente incómodo y manda y manda todo ese oxígeno a ese lado del cuerpo dando al cuerpo completa permisión que se sane y se cure porque tu cuerpo sabe exactamente cómo curarse y ahora estás decidiendo darle esa permisión respirando profundamente y cuando respiras te voy a invitar a que visualices que tu estómago es un globo y cuando respiras adentro tu estómago se infla como un globo esto te va a ayudar a que respires de una manera más efectiva para que tengas más oxígeno en tu cuerpo porque el oxígeno es lo que va a curar a tu cuerpo y ahora te voy a invitar a que te enfoques en tu corazón en tu pecho y que te enfoques en algo en que estás agradecida tal vez estás agradecida de que hoy día podías descansar o que tuviste un desayuno delicioso y ahora te voy a invitar a que te enfoques en tu mano izquierda y dale tu agradecimiento al cristal que estás agarrando y pídele que te ayude a sacar toda la información que necesitas para regresar a tu poder y para que tengas más confianza en tu verdad respirando profundamente y enfocándote en tu pecho en tu corazón te voy a invitar a que des agradecimiento a ti misma por tomar este tiempo y este esfuerzo para hacer este trabajo poderoso porque cuando tú te sanas y tú te curas estás curando a tus células a tu ADN y también estás curando a tus padres a tus abuelos a tus ancestros a tus hijos y a tus nietos y a tus nietos porque esta curación va más lejos del espacio y del tiempo entonces siente esa gratitud a ti misma por hacer este poder por hacer este trabajo tan poderoso respirando respirando profundamente y del costado de tus ojos adentro de tu pirámide puedes ver una puerta grande y roja y esto te trae curiosidad y entonces te paras y empiezas a caminar hacia esta puerta y cuando te encuentras se enfrenta de esta puerta te das cuenta que tú ya has estado aquí y tú sabes exactamente cómo tienes que trabajar con esa información al otro lado de esta puerta respirando profundamente y sintiéndote y sintiéndote tranquila con una gran paz y una gran confianza y una gran confianza sabiendo que tú sabes cómo trabajar con esta información agarras la muñeca de esa puerta y das la vuelta y empujas esa puerta y adentro puedes ver un inmenso volcán y sientes ese calor ese fuego ese poder de este volcán y te vas a sentar o a echar o a echar en el centro de este volcán y cuando respiras respiras ese fuego del volcán de la lava y este fuego entra por tu cabello a tu frente a tu cerebro y está quemando todas tus penas todas tus dudas todo el miedo toda la frustración que está en tu cabeza y puedes oler lo que se está quemando y puedes ver las llamas y puedes sentir ese calor respirando profundamente y mandando ese fuego a la cabeza y gentilmente quemando nuestra confusión lo que no confías en ti misma y cuando exhalas puedes ver un color gris y ese color gris representa todas las cosas viejas todas las cosas negativas que no necesitas que no necesitas porque para que tú recibas la abundancia que te está esperando en el 2020 y en esta década tienes que dejarlo viejo para que tengas más espacio para recibir la abundancia que Dios te quiere dar que Dios te quiere dar respirando profundamente respirando ese fuego y mandando el fuego a el cuello a la garganta y quemando todos los miedos todos los miedos de lo que tenemos de lo que la gente piensa de lo que vamos a decir o lo que la gente piensa de nosotros quemando todo el miedo de decir tus opiniones de hablar tu verdad de compartir tu voz y puedes ver todo eso evaporándose de tu cuerpo todas esas inseguridades se están evaporando y no necesitas seguir teniendo estas cosas pesadas respirando profundamente mandando ese fuego al pecho al corazón y quemando todas tus penas el duelo la tristeza la tristeza las angustias que has estado llevando y cargando y puedes sentir que tu pecho se está sintiendo más y más libio y estás haciendo más espacio para recibir más amor más alegría en tu vida respirando profundamente y mandando ese fuego al estómago y gentilmente estás quemando todos los toxinos toda la bacteria las pulseras todas las células que están toxificando tu estómago y tus intestinos y cuando exhalas puedes ver un color gris y estás botando todo esto negativo para que tu cuerpo pueda digerir muy fácilmente muy fácilmente respirando profundamente mandando ese fuego al estómago y ahora pon la intención que este fuego va a quemar todas las emociones y las energías que no son tuyas porque tú eres una persona increíble y amorosa y que apoyas a todos pero no es necesario que tú agares los problemas de los otros y normalmente nosotros guardamos las emociones de otros en nuestros estómagos entonces si tú tienes problemas digeriendo es probable que estás agarrando mucha energía y emociones de otras personas entonces manda este fuego para que queme todo eso y puedes oler lo que se está quemando y puedes ver lo que tus órganos se están limpiando tus intestinos se están expandiendo expandiendo respirando profundamente y mandando ese fuego a los órganos sexuales y manda este fuego a esa área con la intención de quemar toda tu vergüenza y tu culpa porque no necesitas seguir caminando y viviendo con esta culpa y vergüenza esto te va a causar muchos problemas entonces quema todo esto perdónate y quema toda esa culpa y vergüenza respirando profundamente y mandando ese fuego a las piernas a las rodillas a los pies a los dedos de los pies y quemando todas las tensiones en tu cuerpo quemando todos los desequilibrios de tu cuerpo todo el estrés es la frustración las dudas de que tienes de ti misma quema todo eso porque en el dos mil veinte van a haber muchas oportunidades para que tú entres a tu poder a tu confianza en ti misma y no puedes entrar a este nuevo capítulo de tu vida no puedes recibir la abundancia en el que te está esperando si sigues aguantando todas estas penas todos estos miedos entonces déjalos ir y quémalos porque tal vez en un tiempo de tu vida estos miedos te han ayudado pero ahora ya no los necesitas entonces da gracias a todas tus penas a toda esa gente que te echó daño dales gracias por lo que te han enseñado que fuerte que bella que poderosa eres y ahora quema todo eso y puedes ver cuando respiras enjadas veces de color gris viendo toda esa negatividad evaporando de tu cuerpo respirando profundamente y ahora te voy a invitar a que te enfoques en tu cuerpo energético y tu cuerpo energético es como una bola como esas bolas en que ponen los pececitos entonces un círculo alrededor de ti como ese aura que tienen los santos y jesús y la virgen imagínate eso alrededor de todo tu cuerpo y ahora manda este fuego a todo este círculo alrededor de ti y quema todas las enfermedades quema todo la mala suerte y cuando quemas toda la mala suerte la karma que ya no te sirve quema esto en todos los espacios las dimensiones y tiempos perfecto perfecto y no te preocupes si no piensas que estas haciendo esto bien o mal porque tu sabes lo que estas haciendo y lo estas haciendo perfectamente porque tu ya sabes todo esto tu ya sabes todo lo que tienes que hacer y toda esa información esta dentro de ti y cuando abras tus ojos en unos minutos toda esa información se va a hacer mas clara en tu vida con las personas que conoces con las conversaciones que tienes con los sueños que tienes con los libros que lees respirando profundamente mandando este fuego 360 de grados alrededor de tu cuerpo y cuando mandas este fuego pon la intención que este fuego esta quemando todos los desafíos que no son necesarios quema todos esos desafíos que no son necesarios que tal vez vendrán en este año porque la vida no tiene que ser difícil y ahora tu estas decidiendo que quieres una vida mas fácil mas llena de alegría de amor incondicional de abundancia de salud de paz y ahora puedes sentir ese calor del fuego todo alrededor de ti y enfoca y sigue respirando este fuego y siente este poder de este fuego y ese es el poder que tu tienes adentro de ti y ahora te voy a invitar a que te enfoques en tu ombligo en tu ombligo hay un punto de energía que se llama el plexus solar y esta bola de energía es lo que dicta tu poder personal y la abundancia y la confianza que tu tienes en ti misma entonces manda todo ese fuego a tu ombligo y cuando haces esto hazlo con la intención que vas a activar tu poder personal porque tu puedes hacer crear y atraer todo lo que deseas en tu vida y todas tus necesidades de tus recursos de tu salud de tu salud de tus relaciones de tu alegría de tu confianza en ti misma todo eso va a ser muy fácil muy fácil para que tu atraigas en tu vida porque tu estas decidiendo activar tu poder el poder infinito que tienes porque porque Dios dijo que fuimos creados en su perfecta reflexión y eso es lo que tu eres exactamente esa perfecta reflexión de Dios y ahora estas recordándote recordándote iluminando esa diosa dentro de ti y estas aceptando ese poder porque el tiempo de tener miedo el tiempo de tener dudas el tiempo de estar callada ya terminó porque en el 2020 en esta nueva década tú vas a entrar y vas a caminar en tu poder en tu verdad con completa confianza en ti misma porque cuando tu haces esto tu das a la gente alrededor de ti la permisión que ellas y ellos hagan eso también y ahora enfocándote en tu ombligo manda ese fuego que esta alrededor de ti y respira este fuego adentro mandalo a tu ombligo y exhalas aire sabiendo que ese fuego ese poder siempre va a estar adentro de ti y ahora vamos a quemar todas las cuerdas que tenemos con personas tóxicas entonces puedes visualizar que hay unas cuerdas saliendo de tu estómago pueden ser cuerdas con otras personas tóxicas con hábitos tóxicos con pensamientos tóxicos y negativos que tú tienes y manda este fuego a estas cuerdas que quemen todo eso y ve que esas cuerdas se están quemando perfecto perfecto y ahora y ahora te voy a invitar a que te enfoques en el centro de tu mente entonces vas a ver como al centro de tu mente como si estuvieras tratando de ver adentro de tu cabeza y haz esto sin poner tensión tensión a tus ojos que no te duela hazlo en una manera muy cómoda y ahora te voy a invitar a que te a que visualices que la luna está llena brillando encima de tu cabeza y la luna representa la divina femenina y vamos a conectar con esta energía para abrir más nuestra intuición y para curarnos y sanar el cuerpo respirando profundamente y mandando esa esa luz de plata blanca y de plata adentro el cabello la cabeza y cuando haces esto puedes ver que esa luz está lavando todo lo último negativo que sigue aquí está llenando tu cabeza con una luz que está sanando a todas tus células a tu sangre a tus músculos a tus huesos a tus órganos y cada célula que esta luz toca está volviendo a su estado perfecto a su estado natural y estás dando permiso a tu cuerpo de que se sale respirando profundamente mandando esa luz a los ojos dando un masaje a los ojos respirando profundamente y mandando esa luz a la boca a los dientes a la garganta al cuello al cuello respirando profundamente y mandando esa luz al pecho al estómago limpiando todo del corazón y llenando el corazón con esta luz de plata que llena el corazón con amor incondicional a ti misma y a la gente alrededor de ti respirando profundamente y mandando esta luz al estómago bañando a todos los órganos al riñón a los intestinos al hígado con esta luz para que tus órganos vuelvan a su estado perfecto respirando profundamente y mandando esta luz de plata blanca a la cadera respirando en la cadera abriendo la cadera abriendo nuestra flexibilidad porque Dios el universo espíritu lo que tu crees te quiere dar tantas cosas pero tú tienes que ser flexible para recibir esto porque tu mente es tan limitada por tu experiencia humana que no puede comprender la infinita abundancia que Dios te quiere dar entonces manda esta luz de plata a tu cadera y abre tu habilidad de ser flexible sabiendo que no necesitas controlar todo que la vida está trabajando por ti no contra ti respirando profundamente mandando esta luz de plata a las piernas a las piernas a las rodillas a los pies a los pies y ahora puedes ver que tu cuerpo está iluminando como ilumina esa aura de los santos de Jesús de la Virgen porque tú también eres un ser divino y ahora te estás acordando de tu divinidad de tu poder de tu sabiduría y dándote permisión de expresar en esto esta tu belleza en una manera muy protegida cómoda y vamos a regresar al cuerpo entonces vamos a respirar profundamente conectándonos con el respiro y poco a poco puedes empezar a mover los dedos de tus pies no abras los ojos todavía mueve los dedos de tus manos y pon el cristal a un lado y vas a poner tus manos y vas a frotarlas como las frotamos en el comienzo entonces frota rápido 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 perfecto y cuando sientas esa calor pon tus manos encima de tus ojos recibiendo toda esa calor toda esa energía toda esa curación curación y metiendo toda esa energía a cada célula del cuerpo porque cuando abras tus ojos en unos momentos vas a abrir los ojos a una vida nueva a una vida llena de confianza en ti misma de poder de saber que tú eres suficiente de recibir toda la abundancia y el amor incondicional que tú te vas a dar a ti misma y que vas a recibir de otros y esta noche vas a recibir señales en tus sueños y esta semana vas a recibir señales con personas que hablas con pensamientos que te van a venir de la nada con libros que leas que te van a dar más claridad en lo que es que en lo que que es que tienes que hacer en tu vida para crear la vida de tus sueños una vida que tú mereces y respirando esta esta verdad y exhalando aire y puedes darte la vuelta a un lado volviéndose a conectar con el con la respiración y muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo hoy te deseo todo lo mejor para este año que viene Namaste Amén